They never say to each other, let's smoke a marijuana cigarette. To eat my dreams and make me cry, lose the hope again. A tempestad, there is no family but the home. They die like stars in the darkness. Obscuridad, miradas y prejuicios, otra vez. Dime lo que piensas, no me mientas y déjame volver. O dilo porque sí. Quiero que me quieras cuando tenga frío. Nada me atormenta cuando estás conmigo. No sabía que mis vacíos eran tan tristes. Me conoces bien, sin embargo ya te fuiste. Tempo atrás me mirabas a los ojos como nadie más. Y no te dabas cuenta de mi enfermedad. No quiero medicarme otra vez. Ansiedad, exceso de futuro, pura vanidad. Nostalgia derramada, falta de bondad. Y gritos en mi mente, otra vez. Que no te das cuenta si te ausentas. El futuro duele más. Déjalo morir. Quiero que me quieras cuando tenga frío. Nada me atormenta cuando estás conmigo. No sabía que mis vacíos eran tan tristes. Me conoces bien, sin embargo ya te fuiste. Quiero que me quieras, quita mi castigo. Todos los trastornos son mis enemigos. No sabía que mis vacíos eran tan tristes. Me conoces bien, volviste. No soles, que me llenes tan tr trabajando. Escribe tus pagos en suNeian. Todas las semanas ver conmigo. Gracias por ver el video